Hola nuevamente, acá el ejercicio que vamos a hacer es trabajar con ensamble, pero de tipo de duplicar uniones. Esta es una nueva actualización que hizo, bueno en realidad la nueva tiene un par de meses, pero no había hecho un video referente a esto. Y es bastante cómodo trabajar con ella porque en este caso tengo una placa que tiene, no es cierto, perforaciones, perforaciones de 10 milímetros. Yo lo que quiero insertar aquí es un perno y obviamente se tienen que repitir en todas las otras perforaciones. Entonces aquí tengo la placa, la placa la voy a fijar al espacio, ahí ya no se mueve. Voy a insertar desde McMaster un perno en métrico, buscamos el número 10, porque 10 es la perforación. Vamos a ocupar este, bajamos, podemos ocupar cualquiera, acá lo está diciendo que un métrico por un milímetro del paso del hilo. Vamos a marcar el primero, tenemos que bajar acá en 3D Step, y hacemos un download, y ahí se va a insertar en nuestra plataforma. Entonces acá el perno lo vamos a girar, lo vamos a dejar a 90, lo podemos mover, aceptar. ¿Cuál es la gracia de esto? Que antiguamente uno hacía esto, si yo quisiese ensamblarlo, esta J me ubico en un perímetro de la parte central de la cabeza del perno, y ubico el gemelo acá, y hasta ahí todo bien, perfecto, pero el paso que acabamos de hacer tendría que haberlo hecho con todo. O sea, marco el perno, CTRL-C, CTRL-V, lo muevo para acá, ¿no es cierto? Y de nuevamente lo tendría que ensamblar, y así con todo. Imagina que tenemos 50 perforaciones, o hay que colocar 50 golillas, o 100 golillas, o 100 pernos, entonces una es la acá. Cancelado. Entonces vamos a quitar ese perno, el que hicimos, y vamos a dejar el que colocamos ahí. Entonces ensamblar ahora, duplicar uniones, aparece este cuadro diálogo, seleccionamos en este caso el perno, y simplemente lo vamos colocando, marcando donde quisiera que esté, ¿no es cierto? Y lo colocamos acá, y listo. Y ahí estarían listos nuestros pernos ensamblados. Súper rápido. Pero si yo quisiera ordenar esto, porque aquí aparecen todos los pernos, lo que uno hace, mi gente, que tenemos muchas piezas, botón derecho, nuevo componente, y colocamos pernos, vamos a llamarlo así. Se genera un nuevo, digamos, componente, pero lo que está haciendo es que nosotros seleccionamos todos los pernos, y lo insertamos dentro de este componente. Entonces se crea, en este caso, ¿no es cierto?, una carpeta llamada pernos. Entonces ahí están todos contenidos, y podemos ser muy ordenados, porque acá yo podría tener otra carpeta, entre comillas, ¿no es cierto?, gorillas, ¿no es cierto?, herraje, qué sé yo. Entonces, cuando el componente tiene muchas piezas, muchas piezas en el ensamble, entonces se estira ordenarlo de esa forma. Y bueno, eso sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.